Todo parece indicar que esta sería la última dirigencia en el Cañón del Colca, lugar donde se extravió el estudiante Ciro Castillo Rojo hace más de 190 días. La fiscal encargada de la investigación, María del Rosario Lozada, y dos adjuntos iniciaron el trayecto junto a una veintena de policías, rescatistas y peritos. Que una inspección tiene que ser hecha en forma tranquila. El grupo pasará la noche en Malata Vieja, para luego partir a Queñuales y descender a Casca, lugar donde encontraron las mochilas de Ciro y Rosario. Me preocupa que se cumpla, me preocupa que se llegue a los lugares señalados, que se tenga la pericia y la ubicación adecuada y que se profundice en lo que ya se hizo. Un abogado adjunto de la defensa de Rosario Ponce López también se integró al grupo que busca, por última vez, la verdad sobre este caso.